¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Miau! Ahí viene el... ¡Wor, war, 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 war! Madreamos pisos como toros y no usar pastillas. ¡Pos ole! Este, piso 36, viejo. ¡No, hermano! Aquí es donde me atoré, guacho. Aquí es donde estoy atorado desde hace bien harto, viejo. A ver... Sí, mira, no tengo equipo para pasármelo, men... ¡No! No... Cagamos, guacho. Cagamos. Aquí es donde estoy atorado, viejo. ¿Qué hago, tilín? Ahorita vengo, banda, voy a pensar. Ok, yo creo que voy a ir con este equipo, güey. Aunque siento que me va a hacer falta... Ah, me falta el chocolate maru del Cepso, si es cierto. Ingasatubor. A ver... Aquí está, pa. Siento que... ¿Por qué traigo a esta tipa, güey? ¿Y por qué traigo al puerco este pendeje este de aquí? Necesito ataque rápido, viejo. Necesito algo que pegue rápido y resista cañón contra todo, viejo. Alguien que pegue mucho más bien. Especiales, ¿no? Raros puede ser, quizá. Alguien que pegue mucho, men. Y ajá. Y nunca caiga. Según esta cosa, ahí tiene sobrevivencia al ataque mortal, ¿no? Entonces ponemos esta cosa. Changos, tilín, changos. Me habían dicho que... Me habían dicho que mejorara al cancán, güey. Que le pusiera el de que da más dinero, viejo. Que le pusiera el de que da más dinero. A ver... Talentos. Sí, ven que les dije... ¿Qué uso? Tengo 22, viejo. Cuesta 75, nada más. A ver, contra aliens me lo pongo. Aumento de defensa. Podría servir. Creo que es mejor ataque, ¿no? 22. Aumento de velocidad. Le puedo poner estas dos, viejo. A ver si funciona. Cuí. Perfecto. Tenemos mejor... Ay, todavía se puede subir más. Inga, tu roña. Aumento de velocidad también, ¿no? Tut, tut, tut. No sé qué... Nada más para eso medio. No sé qué tanto cambia el pex. No sé. Me van a regañar, yo creo, por haber hecho eso. Siempre me regañan por todo. Fíjense el culo. A ver qué tal va, güey. A ver qué tal va. Se notará mucho. No. Inga, tú. Es que ahí viene, viejo. Es que ahí viene. Ok, según tengo entend... Es que según vi yo un video una vez. Esto lo rushaban, hermano. Pero aunque esto lo rusharan, yo no podía rusharlo como ellos. Te lo juro. Ok, eso está muy bien porque el Jizo se lo funa y me da dinero. Nice. Tú, tú, tú. Ponemos esto, ponemos esto. Cuí, funado. Y luego así, y luego así. Inga, tú. Ok, otro... Oye, está mamadísimo ese perro. Ok, ok, ok. Vamos a poner... Yo creo que puedo poner un Luga, men. Fíjate lo que hago. Pongo un Luga. Los stuneo a los puercos. Se lo funa el Jizo. Me da dinero para... No me dio dinero para nada, men. Gracias. Tut, tut, tut. Tut, 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 tut. Chocolate Maru, viejo, que se funa el perro. Nice. Y luego ya... A ver si Can Can se funa algo, guacho. Tut, tut, tut. No pega mucho. Pero el problema no es que pegue mucho o que no pegue mucho, pa. El problema es que... Este... Fuego. El problema es que aguantan mucho vivos, viejo. Inga, tú. Se hundió uno. Aguantan muchísimo vivos. Y no los puedo funar nunca. Ese es el problema. Ok. El Végimo lo quitó del daño de Can Can. F. Tut, 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 tut. Ok, ok. Si pudiéramos pegar más, viejo. Ya se funaron ese puerco. No, banda. La tristeza me invade, men. La tristeza me invade. Otra vez volvimos a atorarnos aquí, guacho. Hemos vuelto a sucumbir ante el Zep... Necesito dos trampitas mínimo, yo creo. Y aún así hay riesgo de que valga huevo. Soy nivel uno, perro. Soy nivel uno. ¿Con qué me funo todo esto, viejo? Tú, tú, tut, 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 tut. Es que no caen, men. Si te fijas, tiró un chocolate maru, un Végimo. No cayó ni un solo dragón, viejo. Y cuando se juntan tres directamente ya valió chorizo la vida. Cui, cui, fuego. Pium, pium. Tenía que ver si... A ver, yo creo que primero va Mitama. Para que me peguen menos de rebote. Luego iría... No sé. Luego iría ya el Végimo, yo creo. Es que es muy caro el combo, banda que quiero armar. Una Mitama y un Végimo. Carísimo de París, viejo. Cui, cui. O si tuviera algo que fuera muy de distancia... Oye, si te fijas, los tanques se están rifando, guacho. Entonces, si tuviera algo que fuera muy de distancia, men. Puede ser que a distancia... No, pero es que los dragones tienen más rango que todas mis cosas, creo. Incluso que Afrodita, guacho. Ya son tres. Imposible, viejo. La depresión se apodera de mí. Imposible. Cui, cui, cui. Tut, 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 tut. ¡Chocolate maru, V, una vez más! Perfecto. Cui. Chocolate maru, cagaste. Cui. Son muchos viejos. Fuego. Ponemos esto, men. Ojo, Chocolate maru le dio a uno. Nice, nice. Me está dando en base un win-win o F. Pégale al perro. Cui. Perfecto. Can-Can God rifándose como siempre, viejo. Cui, cui. Es que ya son tres, men. Y luego vienen más. Ahí viene el cuarto. Ahí viene el cuarto, men. Ahí viene el cuarto. A ver, a ver. Cui, cui. Tal vez lo pueda hacer, guacho. Pero es que necesito pensar muy bien qué va primero, qué va después, qué va al final. Y así, viejo. Tengo que tener todo perfectamente planeado y puesto en orden, Tirlin. Tut, 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 tut. Y se funaron a Luga, eh. Porque como son de distancia así cañona, se lo chingaron, viejo. Se lo chingaron, te lo juro, cui. Creo que es mejor a Frodita que Luga. Porque Stunear no sirve de nada aquí. Que hay zombies. Se funaron a Luga como si nada, viejo. Cui, 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 cui. Cui, cui, cui. No va a caer nunca ninguno, ¿verdad? Y nunca pude poner a mi Mitama, hermano. Nunca pude poner a mi Mitama, que se supone que era God aquí. Oh, qué horrible es. A ver. Tal vez pueda poner a Mitama ahorita. Si fue uno de estos, pa. Oye, el de las cámaras me está gustando mucho, eh. El de la cámara, pa, me está gustando muchísimo. Se está rifando machín. Cui, cui. Creo que sí sirve. Creo que sí sirve bastante, se confirma. Cui, cui. Y su daño de área está Gucci. Cui, cui. Sí es daño de área, ¿no? Luego me regañan porque digo que esto tiene daño de área y no tiene. Esto tiene crítico y no tiene. Vamos a Simen. Oye, por cierto, esas paredes están mamadísimas y no dan casi nada de dinero. Opa, re tramposas las... Cagué, cagué. Ok, entendido. Primero tenemos que ir con Mitama, güey. ¡Fuego! Primero tenemos que ir con Mitama, viejo. Porque si no va a valer un queso. Oye, las cámaras sí son muy Gucci, eh. Ven, Chocolatemaru. Chocolatemaru casi ni les hace nada, guacho. Casi ni les hace nada. Primero tenemos que ir con Mitama. Hay que ahorrar, pa. Tirar Mitama. Un jizo no se funa un perro. De un golpe se lo funa de dos, yo creo. A la burger. A la burger, hermana. Con razón me atoré aquí, men. Necesitamos funar rápido dragones, güey. Y es que son muy fuertes. Su ki es muy alto. Ha de ser más de 9000. El meme es rey quemado. A ver. Necesitamos empezar con Mitama, guacho. Y tal vez poner una Kankan. Y la Kankan podría pegar muchardo. Podría pegar bastantiño. A ver, vamos así, guacho. Ponemos el jizo, men. Yo supongo que antes ponía el chocolate, maru. Pero como ahora ya tengo el jizo, men. Pues viene bastante mejor, ¿no? Perfecto. Ponemos esto, viejo. Oye. Un solo dragoncito no hace mucho, ¿eh? Un solo... Inga, turroña. El perro, pa. El perro le pegó a mí de esta, güey. Un solo dragoncito no hace mucho. Por no decir que no hace nada. Vamos, papi. Ponemos un Kankan. Ponemos un... Yo creo que mejor me espero tantito para poner el vejimo, guacho. Ahí va, ahí va, ahí va, va. Fuego. Y hay dos dragones. Ese es el problema para que se juntan muy, muy rápido. Ok, y se está débil. Kankan. Inga, tú... Se lo van a funar, perro. Se lo van a funar, guacho. Cui, 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 cui. Protejan a Mitama. Es que pegan mucho. Bueno, no pegan mucho, pero es que son muchos. Y se juntan, viejo. Ok, ok, ok. Ahí funa. Nice. Nice. Vamos así. Mejoro, mejoro dinero. Te vendo dinero. Te compro dinero. ¿A cuánto? Vamos así. Ya son tres dragones, viejo. ¿Por qué no me puse a Afrodita? Ahorita que lo pienso, güey. ¿Para qué quería el lugar todavía? Mejoro más dinero, viejo. Cui. Nunca hay que perder la fe, eh. Pero no creo pasármelo. Perdí a la fe. Nunca hay que perder la fe. Asterisco, pierde la fe. Cui. Ok, ahí le damos a... Mitamago. Oigan, y si le doy más niveles a Mitama. Aunque creo que ya no... ¡Mitama! Fuego. Se la cargó la burger, viejo. Es que le estuvieron pegando todos los que no son... Funadores de Mitama. Digo... Ajá. Los que no son counter a mí. Le pegaron, pues, los que no son blancos. Este, F. Necesito dinero, viejo. No sé por qué ocupo dinero, pero ocupo dinero. Para tirar cancans y todo. Cui, cui. Cui. Cui, cui, cui. Sí ocupaba traer a Froda, ¿no? Mínimo, viejo. Y algo anti-zombies, puede ser. Bueno, tampoco veo mucho el anti-zombies, eh. ¿Para qué? ¿Para qué el anti-zombies, viejo? ¿Para qué? Arre. ¿Para qué? ¿Para qué se ocupa? Ok, el daño de Aria es muy bueno. El daño de Aria es muy bueno porque así agarro en bolita a los perritos y todo. Voy a seguir mejorando dinero, banda. Voy a seguir mejorando dinero porque creo que está saliendo muy bien lo de mejorar dinero. Cui, cui, cui. Ese pingüino, ese pingüino. Chíngate el chocolate maru. Ese pingüino, ese pingüino, mamá huevo. Cui, cui, cui. ¡Fuego! Ok, 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 ok. Vamos mal. Oigan, mi celular me estaba diciendo que va a venir un huracán, men. ¿Se acuerdan del TikTok del güey que decía? Esos pendejes que decían, Junio, sorpréndeme. Ahí está, perros. Un aguacate nos va a funar. Qué buen TikTok, viejo. ¿Vamos así? Oigan, fuera de chiste, el de las cámaras está God, ¿eh? El de las cámaras está God. Cui, cui, cui. Gato camaraman. Está piola. No sé si no dejan de salir estos tipos, banda. Los dragones. O sí, sí dejan de salir, guacho. Pero lo que sí sé es que me están dando una funa bien terrible. Cui, cui. Cui. Irá como funan los camaramans, men. Los camaramans se están rifando. Piola, piola. Cui. Ya tengo para mi... Puedo poner una mitama en corto. Va. Va, 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 va. Perfecto, fuego. Nice. Ahí va mi mitama, men. Ahora soporteamos esa mitama. Ahí viene otro dragón, guacho. O sea, no bastaba con los dragones que ya venían. Ahí viene otro mierder. Mientras los zombies y todo eso no le dan a mi tama, guacho, hay posibilidad de victoria. Dijo nadie nunca, la verdad no creo. Pero bueno, tengo Fetilin. La Fetilin mueve montañas. Y me mueve esta. ¿Cómo? Cui. Cui. Sí tenía que haber traído a Froedita. Aunque, bueno, es que... Mucha diferencia. Tal vez el Pizzi, guacho. No, es que... El Pizzi niña, pues, porque es súper fuerte contra estos. Bueno, no es súper fuerte, es súper resistente. Entonces, no sé. El cámara está siendo muy bueno. Tinga, turroña. Necesitamos esto, necesita... Ok. Si debilita la tipa, tiro el chocolate maru. O el béjimo. Si debilita. Si no debilita, no tiro nada. Oye, vamos bien contra los zombies. ¡Fuego! Contra los zombies estamos yendo más o menos Gucci. El problema es que se está juntando todo. Y hay muchos dragones ahí atrás, viejo. Si hay más de tres dragones, ya está súper difícil pasar. Tú, 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 tú. Inga, tú, Inga, tú el pingüino. Dejen pasar a Mitama, perro. Cui. 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 No, Mitama. Es que esos güeyes se ponen a Mitama muy easy peasy, viejo. Los que no son... Necesito más daño, eh. Necesito más daño. Yo creo que algo que pone zombies machín. Cui. Y con eso la armaría muy bien. Es que fíjate, pa. Ah, no. Lo que le está pegando son los dragones, guacho. No los otros. Inga, tú. Ahí le dio el pingüino, eh, fe. Pero lo que más le está pegando a la pobre de Mitama, men. Son los... Los pendejes dragones, viejo. Y ahí viene otro. Y ahí viene otro. No, pa. No, 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 no. No, 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 no. Imposible. ¿Cuánto llevo? 12 minutos. Fuego. Necesito poder funar esos dragones rápido, men. Rápido. Rápido y conciso, viejo. Creo que el equipo está bien, eh. Creo que el equipo está bien, pero se ocupa un max. Se ocupa un max, hermano. ¿Tengo un max? No tengo un max. No hay oferta en la tienda, ¿verdad? ¿De dónde me saco un max ahorita, men? ¿De dónde me saco un... Ay, dime qué hay de la suerte, porfa. Es que son cápsulas, pendeje. Esto no me sirve de nada. No puedo jugar en cápsulas un max. Uh, por cápsula... A ver, ¿cuí? Por cápsula... No, pendeje, esto no es. Por cápsulas un max, men. Fase de lunes se llama. Fase de lunes. Fase de lunes. Titán, pescado, vaca. No, es que no es lunes, güey. Arre. No, fase de xp. Coliseo, asedio. Cultivo, men. Venganza del rey, guau. Ay, no se puede, Tilín. Está imposible. Desafío de... No, es que ya me lo pasé, men. Está imposible, guacho. Sin un... Es que el equipo me gusta, ¿eh? El equipo me gusta bastante. Y si empiezo con un Végimo, güey. Un Végimo se funará el dragón primero. No creo, ¿eh? No creo. A ver, vamos a intentar empezar con Végimo, pero no creo que un dragón se fune eso, men. Digo que un Végimo se fune esa cosa que viene ahí. Y luego el problema es que también viene un perrito, ¿sabes? Tal vez si el perrito me da dinero para el Végimo y lo pongo. Porque en daño de área estamos muy, muy bien, ¿eh? El problema es que si los dragones se acumulan es cuando vale chorizo la vida. Voy a confiar en que un Végimo se pueda funar esto. Cuí, así, sencillo. Ok, dale, papi, dale. Asumimos daño. Asumimos un chingo de daño. Chinguense eso primero. Cuí. Fúnatelo, papi. Fúnatelo. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, corre, corre. Perfecto, ponemos una cancán. Vamos, 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 vamos. ¿Y si puedo poner el puerco en el ward? Cuí. No, es que no le está. Cuí. Fúnatelo, el primer dragón. Ok, ok, ok. Es que no cae, viejo. Si te fijas, no cae el primer dragón. No cayó, men. Fíjate con toda la que le llovió de chingadaso, pa. No cayó, le valió madre. Le valió madre. Fuego. Le valió burger, hermano. Con todo ese daño que le tiré, no cayó, viejo. No cayó el pendeje, mamá, güey. Ahí están los dos dragones como si nada, men. Vamos así. Chango, si ya no tengo al vejimo ni al otro pendeje. Es mucho lo que viven, eh. Tienen muchísima vida, viejo. Necesito otra cosa que sea súper fuerte contra blancos. O vamos a estar en lo mismo de que se van a ir juntando. Ya son tres, güey. Yo creo que necesitas punarte al primero muy rápido. Al primer dragón muy rápido. Y así ya luego nada más serían dos. Sí, perro, sí. Pero es que está imposible justo así como estoy ahorita, eh. Me hace falta daño, men. Y está bien loco, ¿no? Porque traigo a Kankan. Traigo al puerco este, chocolate maru. Y traigo todo el daño así, cañón. Y no, pa. No, viejo. No, no sale. No sale el pex. Tenga, tú. Fuego. Hay un pingüino dándole a mi tama, Efe. Cui. Cui. Creo que nos tenemos que rendir, Cilin. No cae ningún dragón, men. Les vale burger la vida a los puercos. Otra vez traje al pinche luga, men. Pero es que no cambia nada, guacho. No cambia. Corre, ve. Chubaste marugot. Ok. No caen los dragones, men. Caen de todo menos los dragones, eh. A los dragones les vale huevo la vida, viejo. A los dragones les vale huevo la vida. Cui, cui. Ah, no. No, ahí tampoco cayeron. Ahí tampoco hay. Cui. No cae. Ok. Creo que ahí me funé un... No, creo que fue un zombie lo que me funé ahí, ¿no? No sé, viejo, pero está horrible. No cae lo que ocupo que caiga, guacho. No cae lo que ocupo que caiga. Cui. Tut, tut, tut. Si los pudiera arrinconar, men. ¿Sabes qué? Yo creo que con un maxi me lo paso. Porque tal vez los pueda arrinconar, Tilin. Tal vez no los pueda funar, pero arrinconarlos, sí. Con un shingo de daño de área. Nomás me cambio a luga. Fuego. Con un shingo de daño de área. Los arrincono, guacho. Cui, 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 cui. Ahora el perro. Ok, ok. Véjimo. Véjimo. Pendeje. Cui. Es que no llego, güey. Y tú dirás, pendeje, gastaste mal el végimo. ¿Con qué me funaba los zombies, guacho? Necesito replantear esta cosa, banda. No se puede. No se puede. Atorado nuevamente, Tilin. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima, chau, chau. Voy a probar estrategias, güey. Y leo sus comentarios a ver qué me dicen. Pero de momento, imposible. Ahí nos vemos, güey. Chau, chau.